Jajaja Cuidado los pasos El servidor La contra El servidor A ver qué diablos pasa Este servidor va a andar por como una hora más Esto es un experimento Cuando estoy invitando a quien quiera que quiera jugar multiplayer No 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 Lo que pasa Si Pongo un servidor completamente abierto Que quiera conectarse se conecta Y puede hacer lo que quiera ¡Oh! ¡No bueno! ¡Chocke! y Estos son los terrenos que vienen originalmente con el juego A ver, en la orilla va a quedar... Ok, aquí le toca... Necesito un... Estos dos tienen 24 metros... Estos son los terrenos... 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 Ok. Si se fijan en la cantidad de dinero que tengo. Hice un save game y le modifique el dinero, o sea, hice el moneycheat, la trampa... ¿Cuándo estoy haciendo trampa? Creo que es un mapa sin ningún tipo de restricción. Quiero ver qué es lo que hacen los trolls que se meten a... Es como un experimento social se podría decir. ¿Por chocarme? Entonces yo voy a estar haciendo directo... Directo este directo por... A ver, van a ser las 4... Hasta las 4 y media hora del centro, o sea, unos 40 minutos más. Después voy a cocinar algo en la barrilla para... Para el... Super Bowl. Si se mete alguien a jugar... Voy a dejar el servidor corriendo. Ahora voy a dejar el juego corriendo. O probablemente ponga en pausa o... Haga algo con respecto a algo. ¿Por qué? Todo ahí está trabajando aquí... y y y y y y y pero primero que me voy a subir a la combi y eso a la combi ¿No cómo llevarme la combi? Normal... Si puedo la comida de arriba del camino. Elimínelo. Objeto. Espacio. Seguro que le puse el... Me calza el... Cargador frontal. Este o el otro. Voy a enchufar este para sacarlo del camino. Elimínelo. 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedo comprar la plataforma ahora? ¡Gracias! ¿Vas a hacer la herramienta? Este me parece que se puede extender o no Selección de herramienta ¿Qué botón? ¿Qué hago? Se extiende para allá Vamos a hacer que aquí va a los lados Pues no creo que alcance la combi arriba ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver Ah! Si cabe... genial ¡Suscríbete al canal! 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 El que juega el mundo. Ah ok. Entonces es el que le llamamos soccer acá en Estados Unidos. Hay que pegarle una repasada. ¿Por qué no sorteo un volante? Son muy caros los volantes ahora. Aunque podría ser algo. Mira, todo depende si tengo subs. Porque si tuviera dinero para regalar cosas lo haría. Pero no tengo. Hola. ¿Cómo se escribe en este? ¿Con la T? ¿Con la T? Lo que tú quieras. Aunque parece que están permitidos comprar. Pero... A ver. Bajar. Uh. Estoy haciendo nuevo terreno. Ok. ¿Qué le llamo con nosotros? ... ¿Qué te ve? Buena gente Tu 100 Buena gente 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 anduve libre como por 10 minutos antes que empezó a entrar gente lo que pasa en este mapa no me importa si viene un troll y destruye todas las plantaciones me da lo mismo este es un ejercicio social Álvaro se une al servidor más 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a comprar equipo forestal. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¿Puedo? ¿Qué? 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 Tracito en nomás. No, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es capaz de girar, es más maniobrable que este Si le pones el ayudante, no te deja los triángulos sin generar Así es que voy a comprarme uno de esos Pero no sé si el T8 tenga el caballaje para este arado Tiene 300 caballos Ups Ups Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ok. 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 Gracias. 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 Junto se necesita un contrapeso. Me da la impresión de que fuera tan rápido. Comunicación. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ya, entonces este va a ser el guardador oficial que será en adelante. Ok, este terminó. Ok, tampoco está sembrado. Es el primer árbol que se va para el canal. Ya, todo apagado, todo apagado. Listo. Ok, gracias a todos por verme. Tengo la hora de Super Bowl, así que... Mal carajo. La granja loca la voy a subir... Como una vez al mes voy a hacer un evento que me voy a poner... Un día sábado... Completo. Pura granja. Gracias a todos los que quieran... Gracias... Como amigo. Listo. Entonces, gracias a todos por acompañarme. Super Bowl, go Falcons. Go Falcons. Gracias por... Go Falcons para el Super Bowl. Voy para el carajo igual. Buenas noches a todos. Gracias. Chao. Chao.